¡Cosas que no sabías de la Artropleura! Su nombre de especie significa sangre venenosa. En la vida real, la Artropleura solía comer plantas. Por eso mismo, dentro del juego, esta criatura puede comer un caldo de vegetales llamado caldo de la iluminación. En su dossier, podemos ver la confusión de si las Artropleuras se pueden montar o no. Si quieres tamear uno de estos insectos, es aconsejable encerrarlos en una trampa con puertas paradinos. Con un Argentavis la puedes llevar hasta la trampa. La Artropleura puede respirar debajo del agua. Esto nos puede ayudar al tamearla. Solamente llevándola al agua nos ahorraré más repelentes para insectos. La Artropleura puede romper las estructuras TEC. No uses un Noglin en la Artropleura, ya que esta lo dañará al quitarlo.